Originarios de Monterrey, México, utilizando sus redes sociales, principalmente YouTube y Facebook, dan a conocer a Jesús a través de la música de adoración, blogs y enseñanzas en vivo. Ellos son Majo y Dan, en el punto especial de la Frater Ciudad San Cristóbal, el domingo 26 de agosto a las 9.30 horas, y en la Frater Roosevelt el sábado 25 de agosto a las 18 horas, y el domingo 26 de agosto a las 7 y 12 horas. Entrada gratuita con el patrocinio de Radio Viva. Gracias por ver el video.